Y ahora, llegamos con una mujer que es polémica en este país de Colombia, pero también es emprendedora, también es empresaria. Recibamos con la histeria, ¡EPA Colombia! ¡Eso! ¡Amiga! ¡Eso, arriba! ¡Estamos! ¡EPA Colombia! ¡Eso es giro! ¡Me encanta! ¡Suscríbete! Amor, gracias por invitarme. ¿Estás nerviosa? No, nada, otro sueño cumplido, vea. De pasar a verlo a tenerte. Que no la vea Jessica, yo Jamie, porque la novia mía, brava. Se ataca. ¡Ay, amor! ¡Ay, ningún, ningún! ¡La peinamos! ¡Esa cosa! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ningún come! ¡Ningún, ningún! ¡Ningún, ningún! ¡Me encanta eso! ¡Ningún, ningún! Aunque, ¿sabes? La, la mujer mía es brava. Sí. De igual, yo le traje una queratina para que no se ataque. ¡Esa me gusta! ¡Eso, llegar con regalo! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Muestre, muestre! ¿Esta es para quién, para Jessica? ¡Para peinarla, miren! ¡Ay! ¡La dejamos bella! Pero yo sé que estás elegante. Ah, ok. Pero estás, estás bella. Esto es para Jessica, yo, Jamie. Con esto, traño, coro, no se lo voy a llevar todavía. Cuando se emberraque, voy a llegar y decir, amor, tome. Ah. Amiga, toma tu queratina. Vamos a hacer una prueba. Quiero poner una prueba aquí al publico. Le doy un regalo mío. Una camiseta, una gorra. A él o la que se suba aquí ya. Y me dizga el Prismero. ¿Cierto? Que me diga el nombre de ella. No se sepa. Que venga aquí, tiene que venir aquí. Pero vea, que me encanta ese entusiasmo. Cómo corre este hombre, Dios mío. A ver. Es así, así es. ¿Cómo se llama? Daneidio Barrera. ¿Cómo? Daneidio Barrera. Daneidio Barrera. ¿Lo apruebas? ¿Barrera qué? Lo jodió, lo jodió. Ningún, ningún. No, pues no importa. Le voy a dar porque dijo Daneidio Barrera. Pero sí es Daneidio Barrera. Sí. Sí, déjalo. Nixon. Tráigame el regalo para él. Vea, hermano. Se ganó camiseta. ¿Y las gorras? ¿Le va a quedar usted con las gorras o qué? Hombre, ahorita le entregan las gorras también. Así son aquí, mijo. Así son. Le entregué. A ver, vea, aquí está la camiseta. Listo. Tranquila. Todo bien. Estamos súper bien. Hágale, pasero. Ve, da un besito a ver. Hombre, salúdela, hombre. Eso. Daneidio. Entre Daniela y Leidy. ¿Sí es? ¿Cuál es el otro apellido? Barrera Rojas. Barrera Rojas. Un saludo para toda la familia Rojas y la familia Barrera. Vení, hablando de eso, has encontrado en la vida muchas barreras y las has superado. Toca superarlas. ¿Cuál es tu técnica? No, con Dios. Orando, diciéndole que me ayude a superar todo lo que me pasa porque mi vida es como una montaña rosa. Estoy aquí, me caigo, me levanto, me caigo. De todo. Entonces he aprendido a superarlas con Dios y trabajando, que es lo más importante. Superándome cada día. ¿Todos los días? Todos los días trabajando. Para romper esas barreras. Me gusta eso. Porque uno en la vida tiene subidas y bajadas. ¿Cierto? Lo importante es aprender a uno a superarse. Es verdad. Y he aprendido a superarme como persona, como empresaria. Entonces, pues cada día he crecido de una manera increíble. Bueno, miren, me voy a hacer aquí con tizgo. ¿Sabes por qué? Porque allá estamos como muy así, con elegancia. Así como se hizo. Se le acercó al lado usted Uribe, no me le voy a acercar yo también. Ay, cuidado. Que me da pleque, pleque, cuidadito. Ay, bien. Bien. Vení, vamos a hacer una cosa. Yo al principio, yo no sabía qué era EPA. ¿Cierto? Y me decían, EPA Colosby. Yo, ¿por qué será EPA? ¿Cierto? Entonces, me puse a investigar corazón. ¿Cierto? Entonces, decía, ¿será EPA? Empanada, pues yo, arepa. ¿De dónde sale EPA? Nada, pues yo me la paso mucho con los gays y los trans. Y siempre decimos como que en las discotecas, en los andros, como que, EPA la arepa, EPA el chorizo, ta, 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 ta. Entonces. EPA la arepa, EPA el chorizo. Sí, siempre. Eso, EPA la arepa, EPA el chorizo. Eso me encanta. Tiene que ser así, EPA la arepa, EPA el chorizo, hombre. Mi mamá me compró un camisón. Y yo, holi, mi mamá, me compró un camisón súper rejecísimo. Yo me siento muy rejear por la mañana. Eh, 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 EPA Colombia. Eh, y muah. Entonces, yo dije, se fue eso. Y nada, ese día se me descargó mi celular. Y el otro día yo llegué al Sena y me dijo, una amiga, te volviste famosa, qué boleta. Y usted le dijo, qué boleta la que tiene que comprar usted para ver mi amigo. Qué boleta, una guisa, maldita. Y no, pues ese día yo estaba muy demacrada, yo estaba terrible. Porque cuando yo... Estabas en la vaca flaca, se la inmunda. Porque yo antes de llegar al Sena, antes de llegar al Sena, pues yo terminé el once, normal. Y entonces una amiga dijo, tienes que depilarte un poquitico aquí, porque yo también era así, derecha. Ay, eras así. O sea, yo soy ningún, ningún, vea, el pasado oscuro. Entonces tenía acá como unos pelitos, acá una amiga dijo, aquí, aquí con la cerita. Fui donde una maldita, la maldita me cobró cuatro mil por la ceja. Y rá. ¿Una qué, una qué? Cuando una maldita me dijo, claro, yo te cobro por la depilación cuatro mil pesos allá en mi barrio. Yo, amiguita, cuidado que es aquí, aquí. Y la maldita cobió, me echó la cera y da, un pelo tras el otro. Y todos me miraron así, amiga, tus cejas. Y yo, ay, no, puede ser cejona como... Pero amiga, pero es que, amiga, te voy a decir, amiga, ¿tú qué esperabas por cuatro mil? ¿Tú qué esperabas por cuatro mil, amiga, por Dios? Me decían críli, me empezaban a hacer, ay, el oso en las redes sociales. Y tus cejas. Y nada, me tocó, fue, ponlo, colocarme unas de pigmento, ¿por qué? ¿Qué más hacían? Ah, no, pero eso está bien. Recursivos. Recursivos y ya sabe, por cuatro mil, ¿en qué barrio? En Bochica Sur. En Bochica Sur, cuatro mil. Un saludo a toda la gente de Bochica, hombre, de toda la gente. Ay, hay que saludar a la gente. La acción tiene que sentirse orgullosa de dónde viene mami. Vamos a tener una sección que vamos a hablar de lo huesno y lo más. ¿Cierto? Eso es como una confesada, pero sin tener en la de usted, ya está por encima del bien y del mal, mi amor. ¿Cierto? Comenzamos. ¿Con lo bueno o con lo más lobo? Eh, con lo bueno. Espera, espera, ya le pregunto distinto. Amiga, ¿comenzamos con lo bueno o con lo malo? Amiga, con lo bueno. Eso, amiga. Con lo huesno. Ojo, empezó vendiendo jeans en el centro y en San Victorino. Amiga, siempre te rebuscaste. Eso me gusta. De pequeñita, era una mujer súper trabajadora. Mi mamá me enseñó que de pequeña tenía que trabajar. Entonces, desde los ocho años me empezaron a llevar al madrugón, al madrugón del centro, en San Victorino, allá. Antes, el madrugón de antes era un catrecito, todavía lo hay, pero ahora, antes era más el furor. Entonces, mi mamá contrataba un catrecito de un metro y medio y llevaba los jeans de ella y allá los ofrecíamos. Llévelos a 15, a 15. Estamos hablando que fue hace varios años. O sea, a 15, a 15. Como más de 16 años. Y ese es el rebusque. Vea, así nos tocan muchos colombianos. Por eso yo le digo, apoyémonos entre nosotros. Por ejemplo, amigo, tú, feo, tú, estéticamente desafortunado. Ve a comprar ropa a los sanandrecitos, ¿cierto? Y verás que te suben el ego, porque te van a decir, mi amor, mi vida, ¿qué quieres? Eso le sube el ego a uno. Llévelo, papi. ¿Cómo decías tú? Llévelo, papi. Llévelo, papi. Mira, 15, a 15. Llévelo, mi amor. Y las personas me dicen, amiga, pero tu voz es muy chillona. Claro, allá en el centro de pequeña se me fue desarrollando la voz como, amiga, llévelo a 15, a 15. Dale, amiga, tú puedes. Dale, linda. Amiga, se lo dejo a 15, súper económico, queridita, mírame. Y yo montaba el de pequeñita en una cinta y mi mamá me ponía. ¡Amiga, amiga! Amiga, llévelo, amiga, amiga. Entonces yo fui creciendo y me decían, uy, tú tienes una voz muy chillona. Y yo, mami, ¿por qué mi voz es así? Yo creo que por estar gritando en el centro, me digo, y yo, Dios. Pues, de malas. Me resbala por la tirita del Brasil, amigo. Lo huesno, ahora lo más, te echaron de siete colegios, amiga. El papá de la pasada más en el colegio que vos. Claro que sí. No, pues, es que yo era terrible. Era así, toda ñerosita, toda canzoncita, toda desubicada. Toda caspocita. Desde pequeña, pues, me sacaron de los colegios porque en un colegio nos dieron el refrigerio, yo cobi la naranja y mi amigo dijo, tírela. Yo la tiré y se dañó por allá el vidrio, se dañó el salón, todo el vidrio. En otra, yo me agarré con una china porque me sacó el mal genio y yo fui la mechoníe y por allá fui y me sacaron. En otra, desde un tercer piso, tiré una caneca, le cayó por allá un chino. No, hacía muchas cosas y siempre me despedían. Siempre me llevaban el observador. Ya cuando no había nada, me decían, ya no hay más. Después terminé en un colegio privado y terminé allá. No, y además te digo, yo te entiendo que en los colegios se exigen mucho. Hay colegios que exigen que uno estudie, que sea disciplinado, que no pierda materias, que llegue puntual. Uno no puede tener todo, pues, también. Perfectuno no puede ser, pero de siete cosas, pero bueno, te grabaste, te grabaste. Sí, creo que sí. Chocala cinco, amiga, me encanta, me encanta. Claro, yo me gradué y pues entonces yo le dije a mi mamá que yo quería ir a la universidad porque yo quería ser profesora de educación física. Ah, bueno, otra cosa. Profesora de educación física. Antes mi mamá me dijo, no, que plata no había, que trabajara en el centro, que mirara qué hacía. Entonces yo me escribí en el SENA y coloqué ahí entrenamiento deportivo o actividad física y me salió entrenamiento deportivo y yo empecé a estudiar. Entonces estudiaba entre semana y ya solamente iba los miércoles y los sábados al madrugón a trabajar como para tener para los buses. Ahí yo me rebuscaba de una u otra manera, siempre me rebuscaba. Y ahora vamos con lo más lo. Lo más lo es, en el pasado probaste muchas drogas. ¿Era voluntaria en el laboratorio o qué? No, no. Mi amiguita pues estábamos desde el colegio y mi amiguita me decía, amiga, chemo, no son ploncitos. Y yo, ay no, amiga, yo no eso. Entonces yo empecé ahí a probar la marihuana y luego una amiga dijo una discoteca. ¡Paro con los amigos! ¿Qué hay amigos que lo metan aún en esos barrios? Y luego me fui para una discoteca y yo me tomaba una cervecita y ya como que me mareaba, como que me entontaba. ¡Ojo con los amigos y las amigas! Que hay también malas amigas, ¿cierto? Hemos tenido malas amigas y malos amigos. Segundo, una vez es por pertenecer, por encajar, ¿cierto? Se mete en eso. Ahora lo huesno. Ya no fumas, ya no lleves, ya nada de esas vainas. No, nada. No te tomas un trago, pues. No, 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 pues sí, yo sí me tomo una cervecita. Me gusta la cervecita, todavía me tomo la cervecita. Cuando salgo súper cansada, pues me tomo dos cervecitas, me relajo y me voy para mi casa. Y ya no fumo ni nada de eso, ya dejé todas esas cosas. Gracias a Dios. Dios me ha limpiado como todos los espíritus y ya me siento bien. Nada, dos cervecitas y ya. Sí, señores. Eso sí, hay que aplaudir. Eso sí. Te volviste a Astemia. Aquí. Esto te llevó, aquí tenemos, promocionar tu rospa en redes. ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo llegaste tú a decir, hombre, lo que hay que promocionar es la ropa en redes? O sea, ¿cómo llegaste a ese mundo de Cienesgol? Nada, pues cuando yo me volví a ver en las redes sociales, a mí muchas personas me empezaron a seguir, unas para tratarme mal, otras para tratarme bien. Como en la gente en la red. Entonces, ahí es cuando llegan las marcas y dicen, oye, mira, tengo un champú, tengo una camisa, ¿me la quieres recomendar? Claro, ya era experta porque venía el madrugón, veía como la amiguita al lado se hacía, al otro al lado se gritaba, al lado mío, yo claro que sí, y ahí fue donde yo empecé a cobrar por pauta 50 mil pesos, yo sea, claro, lléreme la camisa, el bolsito, yo amiga, mira este bolso tan bellísimo, tienes que comprarlo, está regio, amiga, viene esa victoria, tienes que llevarlo, amiga, y entonces, le iban muy bien a las personas que pautaban conmigo, entonces me seguían pautando y pues ahí yo empecé a ahorrar para montar mi primera peluquería, yo siempre iba ahorrando, yo lo que quería era salir adelante, yo dije, no, yo las drogas no me han traído nada bueno, el alcohol no me ha traído nada bueno, las amistades tampoco, entonces yo tengo que hacer algo, y por eso es que yo decidí emprender, solo que para emprender se necesita dinero, mi querido amigo. Sí, pero también se necesita energía que vos la has tenido y entusiasmo, y eso también es, eso está bien, y ahora sos un éxito en redes, esta mujer es tendencia cada semana, o sea, tendencia para el cepa y yo digo, algo pasó, algo pasó, no, pero es verdad, si veo, algo pasó, Tim, ¿sabe quién no tiene Instagram? ¿sabe quién no tiene Instagram? Aquaman, que no le gustan las redes, pero eso me gusta y lo aplaudo de ustedes. Sí, señores y señoras, estamos aquí en Desusos. Amiga, que leo por asca, fuiste porrista. Sí, amor, fui porrista profesional. Eh, profesional, no cualquier porrista, profesional, venga a ver, venga yo, hagamos una cosa, hagamos una porra. Bueno, pero ¿qué hacemos? Una media luna. ¿Una qué? Una media luna. No, no, pero espérame un momento, ¿cómo así que una media luna? Coja esta vaina, llegamos para allí, pomponíamos. Dale, amiga. Ay, caramba. Ningún, ningún cuidadito, ¿qué pasó? Y una pregunta, el porrismo, cierto, tú dices que profesional, ¿qué condiciones tiene que tener uno? Nada, solo las ganas, la motivación, no importa si tú eres gorda. Eso tengo yo. Nada, como la energía, no importa si tú eres flaca, si tú eres gorda, lo importante es que cuando tú animes, haga porras, camine. Ahora yo, ahora yo. Dale, amiga, no me sacas porra. Dale, 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 dale. Ay, ay, cuidado, cuidado, cuidado. Divina, divina, divina. Claro, yo lo más cercano a una porra que he tenido, no es que tuve una novia y como yo no tenía plata, me mandó pa' la porra, pero, pero bien, ¿cuánto fui? ¿cuánto tiempo fuiste? Ah, no, espere, ¿cuánto? ¿cuánto tiempo fuiste porrista? Amiga, fui ocho años porrista profesional, estuve compitiendo en los mejores sitios, me ganaba muchos trofeos, muchas medallas, cuento con 300 medallas, cuento con 10 trofeos, era porrista profesional. Yo le tengo uzna, yo le tengo uzna. Morcilla, chicharrón y arepa, pasando bueno con epa. Muy bien, era el pesaporras todo bien, la me movía, divina. Ahora, ¿les enseñó una? Sí, enséñame una. Miren, papitas fritas, arroz quemado, con queratina no hay planchao. eso, 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 es la policía, la dio, es la policía, la dio, la dio. Es la policía, la dio, la dio. Dígala a usted, dígala a usted. ¿Dónde quieres que me siente? ¿Aquí o allá contigo? Allá, allá. me encanta, aquí me siento y aquí me hago, porque yo soy un presentador vago. Oíste, sabrosis, tenemos una sección en inglés, que me gusta hablar inglés, que se llama my favorite, o sea, mis favoritos. Mis favoritos. Vos y yo tenemos algo en común. ¿Qué, amiga? Los dos tenemos novia. Sí. ¿Cómo va ese amor? Bien, gracias a Dios. Yo con mi esposita llevo cinco años, y pues, todo súper bien desde el principio. Vea, ahí está, ahí está. Qué lindo. No, pues. ¿La celis, la celosa? No, yo soy la celosa, solo que, yo le digo celitos por el celis. Ah, ok, ok. ¿Quién es más posesiva? ¿Vos o ella? ¿Más posesiva? Sí, más celosa. Yo soy como más atacada, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¡Ay! Tóxica, vos sos la tóxica. Como que se me metió un espíritu de celos, y te empiezo a pensar, y yo no, me hago unos videos, unas películas, pero a mí, desde pequeña, siempre me han caído los niños, solo que a mí nunca me gustaron los niños. No, nosotros somos muy feos, somos muy feos a lo bien. Siempre me mandaban cartas y todo, y yo desde pequeña sentía que como que a mí no me iban a gustar los niños. Nada, yo les daba besitos, pero yo no sentía nada. En cambio, cuando yo me doy un besito con celos, ay, sentí de todo. ¡Ah, Juan López! ¡Bien! Eso me encanta. Y aquí tenemos estos favoritos, que es muy importante para ti. Tú fas milia. Tú fas milia. Y hay una cosa, Vascana, tú eres, ahora sos la que lleva el billete a la casa. Sí, sí, ellos todos trabajan para mí. Mi hermano es el jefe de ventas, mi hermano es la tesorera, pues mi hermanito está estudiando, pero ya le voy enseñando en mi empresa para que él vaya aprendiendo, y pues mi mamá siempre me está apoyando en todo. Y la Gerardo, pues la Gerardo, ay, la Gerardo la tengo, así como cenicienta. ¿La Gerardo quién es? Mi papá, la Gerardo. La Gerardo no hace nada, amiga. Y la familia, o sea, para vos es muy importante eso, yo quería contar eso, el tema de tu familia, de trabajar por tu familia, y en estos días he visto que has logrado cosas importantes, vendés como un verrasco y trabajás, ¿cuánta gente trabaja con tu empresa? 340 personas están trabajando conmigo. Hágame el favor. Gracias a Dios. Bueno, y sos... Son directas, ¿no? Porque indirectas tenemos muchísimas personas que apoyan mi emprendimiento, y pues lo bonito es que esta queratina deja un buen margen de ganancia, y te puedo cambiar la vida, si tú me compras un combo, yo te aseguro, amigo, que le queda mínimo en el supercombo, millón 500, y ahí tú puedes empezar a emprender, o sea, irse para arriba. Me tiene, vea, ni usted, amigo, que está en tu casa, que ha hecho los máster de mercadeo, que ha hecho usted, que tiene un doctorado en ventas, aprendale a la doctora Espa Colombia, porque además, ella se reunió hace posco, con un influencer importante en el país, Uribe, ¿cómo fue esa baile? ¿Cómo hiciste para venderle la queratina a Uribe? Nada, pues él me dijo que, hijita, venga, si se puede decir eso, él me dijo que nos viéramos, entonces yo le dije que, primero yo tenía una cita, la verdad, primero con Petro, solo que yo no pude asistir a esa cita, porque había muchísimo trancón, y yo estaba muy estresada en mi empresa, y yo perdí, porque yo me iba a reunir con Petro, antes que con Uribe, el jueves, y yo perdí la cita, y yo perdí la cita con Petro, te lo juro, pero yo si pudiera irla el domingo, no había trancón, estaba descansando, y él la puso el domingo a las seis de la tarde, que fuera hasta allá, yo tenía muchos nervios de ir, claro que sí, porque encontrarme con ese personaje, cuando me dice, epa, ¿cómo está mi querida? Siéntate, yo, cuidado, y me dijo, he visto que te han pasado, me dijo, he visto que te han pasado varias cositas, yo le dije, sí, yo le dije, sí, la sentidad es quien más, le dije. ¡El indirectazo, el indirectazo, atención, se iba a reunir con los dos, el Petro y el Uribe, sí, y entonces, ¿qué más te dijo? Entonces, yo le dije, amiga, yo le dije a una amiga, amiga, ¿cuál me aconsejas? Dijo, no, amiga Uribe, es Uribe, yo le dije, bueno, linda, entonces, yo allá voy a estar, y me reuní, yo le dije a Uribe, todo lo que me estaba pasando, le dije, tú tienes que apoyar el emprendimiento en Colombia, porque tú tienes que ayudar a que miles de personas, crezcan con las empresas, no pueden pedir una cantidad de papeles, una cantidad de impuestos, porque si no nadie va a poder salir adelante, tú tienes que apoyarme, yo le decía, tú tienes que apoyarme. ¿Qué le decía, hijita, yo qué voy a saber? Sí, claro que sí, claro, cuente conmigo, decía, yo le dije, listo, cuento contigo, por si me llega la Secretaría de Salud, eh, y lo llamo, eh, ¿se entiende lo de Uribe? Uribe, viene a Secretaría, ¿se entiende lo de Uribe ahí? ¿llamé a? No me entienden, pero se gastan las llamadas mías, se gastan, y Petro no, o sea, con Petro fue porque había tráfico. Entonces la Secretaría me dijo, eh, apenas yo subí el video, yo subí el video a las redes sociales, y me escribe la Secretaría de Gustavo, Petro me dice, ya te vimos con Álvaro Uribe Vélez, igual nosotros queríamos invitarte, pero como no fuiste, dale, ya creo que no te reunirás con nosotros, que Dios te bendiga, yo, ay, yo, ay, Dios santo. O sea, sé que Petro, porque fuiste con Uribe, se quedó con los Cresposechos, porque no le tocó queratina, ¿sí lo entendieron? Eso es para que vean ustedes, lo influenciaba, el poder que te influenciaba, y el poder que tiene ella, ¿cierto?, en temas de convencer a la gente, que las dos, esos dos son unos líderes importantísimos en Colosvia, y usted estaba con los dos, al uno no llegó por el tráfico, y al otro, bueno, mejor que yo. Y Álvaro Uribe es bien serio. El doctor Uribe, el doctor Uribe es más serio que un infarto, yo le digo, yo le dije, bueno, dejemos ya la seriedad, que vamos a hacer el video para las redes sociales, tenemos que... Me encanta porque fue la que le dijo a Uribe, bueno, dejemos la bobada, y vamos a hacerle el video, ¿sí o qué? Yo le dije, bueno, de las poquitas que le ha hecho a Uribe eso, ni Paloma Valencia ha sido capaz de decirle eso. Él ya me llevaba y dice, no, como que pida algo, pida algo, yo, no, un juguito, pues tampoco tan abusiva. Yo, bueno, y se acabó el juguito, yo, oh, pues otro juguito. Yo le dije, bueno, el video, amiga, traiga unas empanaditas, que vamos a hacer, es un video, ponga las empanadas ahí. Yo era bien chistosito, con la gracia, con la motivación, yo le dije, claro, vamos a meter la tona. Eso, dirigiendo a Uribe, así se habla. Y entonces ya habíamos grabado primero uno, yo le dije, ay, no, nos vemos muy serios, no vamos a hacer. No, 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 yo le dije, bueno, vamos a grabar el segundo video. Pero más animado. Pero más, se lo más animado. Decía a Uribe, dame más, dame más. Más motivadito. ¿Y es que decía? Dijo, listos, pero imítame, porque yo allá sí estaba haciendo la voz de él, pero después como que me pasé, como que no la pude hacer. Yo le dije, bueno, tú haces la mía, yo hago la tuya. Y le dije, listos, y ahí fue cuando empezamos el video. Ay, ese fue el que quedó. Pues, hombre, tú has hecho lo que mucha gente no ha podido en este país, es que dale órdenes a Uribe, haga esto, haga esto, haga esto, a él. Decirle que, y además, decirle que haya que grabar, y además que te promociona las queratinas. Aprendan. No, y qué lindo, porque él en el perfil soy yo, después de hacerse la queratina de Epa Colombia, así me publicó las queratinas. No, yo apenas todo el mundo me empezó a tratar mal, porque todo el mundo me empezó a tratar mal. Ay, me dejaron de seguir, regalada, me empezaron a tratar súper mal, y él dijo, dígale a la señorita Epa, que no se preocupe, de que yo le voy a recomendar su emprendimiento y sus queratinas. Ay, claro que sí, claro que sí, promociones las queratinas. Las promociones las queratinas. Qué trabajo de mercadeo tan perrasco. Vos, te fuiste para Rusia, cierto, amiga, ya que, te fuiste para Rusia, y trajiste las queratinisquis, queratinisquis es queratina en ruso, pronto la gente no sabe, ¿cierto? De la entrevista, ¿verdad? La fórmula, la fórmula. Yo de tanto hacer publicidad, de 50 mil, de 100 mil, de 300 mil, de lo que me pagaba canal de YouTube, yo dije, yo tengo que ir al mundial de Rusia, a mí ninguna marca me patrocinó, yo fui con mis gastos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que yo llegué hasta el aeropuerto, hasta ahí me llegó la plata. Pero, espera, ¿te llegó al aeropuerto de Rusia? Sí, yo llegué al aeropuerto de Rusia, ¿y ya? ¿Ya me acabó la plata? Lo único que yo hice fue coger el internet de Rusia o del aeropuerto y descargar el traductor para que alguien me llevara y yo empecé a escribirle a todas las marcas, amor, estoy aquí en Rusia, ¿te gustaría pautar conmigo? Y muchas personas, cantantes, famosas, me empezaron a enviar dinero y ahí fue donde yo me rebusqué del taxi hasta donde tenía que llegar, de ahí me empecé a hacer publicidad y me compré la primera boleta, llegué al estadio, no fue espectacular, fue una, o sea, no tenía ni mil pesos y llegar allá y posicionar, o sea, quedarme al aeropuerto y decirle, amiga, ayúdeme que estoy aquí, venga me compré una publicidad, eso no cualquiera se arriesga. ¿Y qué cantante famoso usted te dijo? No, varios, Código Secreto, sí, Dani Caballero, sí, varios, varios me empezaron a pagar y claro, yo feliz, yo dije, no, ya tengo dinero, entonces una marca me dijo, di que usted está utilizando mis productos de champú y que le ha crecido tu cabello y todo eso, yo llevo unas trenzas, yo le dije, entonces yo me quité las trenzas rapidito, yo me bañé el cabello, yo por allá me conseguí un champú y le dije, amiga, le recomiendo ese champú porque esto es lo máximo, me dejó el cabello espectacular, ningún, ningún, jamás, entonces me dice ella, ay amiga, entonces es otra, yo le dije, ay amiga, entonces yo necesito que usted me colabore mandándome dinero para hacerme la queratina aquí, allá había una queratina, entonces yo fui a un salón de belleza, yo le dije, amiga, necesito hacerme una queratina o como un repolisador, algo que te dé el cabello terrible y ella le traigo, y yo le dije, ah ok, y me sacó un producto espectacular, yo vi como una cremita, pero la misma que yo tengo, me la aplicó y vi que me pasó y me quedó súper liso, yo, amiga, tú sabes dónde yo puedo conseguir esa queratina, ella, amiga, lo que pasa es que yo la necesito para que usted me colabore, ella dijo, entonces lo único que puedo pasarte es el número del proveedor, claro que sí, me traje ese número, yo no sé qué, era musulmán, y yo, ayúdame a que nos contactemos porque yo estoy aquí en Colombia, Colombia, y te vamos a traer la queratina, la queratina, mi querido amigo, y claro que sí, y me traje el contacto, aquí lo traje y aquí la estoy maquilando en mi laboratorio, pero vea hombre, qué verranquera, bien, 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 pase, eso es muy teso porque parece chiste, muy chistoso y toda la cosa, pero ese es de tener la recursividad, de tener el recurso y de tal, y a ver, qué hay que hacer, sí o qué, que hay que hacer amiga y ta, 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 mucha gente en otro país se embala por hablar y vea, ella con un celular y yo le traduzco y le traigo la, otro ahí, no sé qué pedir, pida usted, pida usted, no, no tiene que ser así, mijo, sí o qué, y ahí se va con ese celular, ay, amigo, ¿dónde puedo conseguir algo como de comer, como un pollito, de esa llave de ruso? Y ahí le traducía y ahí me la pasaba, yo solita, no aprendiste nada, no, nada, no perdí nada, no perdí nada, pero eso está bien, aquí hemos hablado de lo bueno, de lo regular, de lo malo, de todo, porque todos los seres humanos tenemos de todo, has tenido momentos de arrepentimiento y eso está bien, entonces yo te lo voy a hacer aquí en el chiguero, porque tú ya estás en un momento de arrepentimiento, listo, entonces vamos a ir al chiguero, pero te lo voy a decir en tu tono, amiga, vamos a ir para el chiguero y ningún, 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 no más odio, no más odio, entonces está, venga para acá y vamos a pedir perdón del arrepentimiento, listo, ¿me a qué? Sí, los dos, no me arrodillo, ¿sí? Sí, tú te mirarás por acá, yo me haré por acá, bien, entonces ya te digo, yo le digo y usted repite, listo, listo, chiguero bendito, chiguero bendito, que mis queratinas dejen el pelo más bonito, que mis queratinas dejen el cabello 100% liso, aléjame de los malos actos, aléjame de Gina, Calderón, aléjame del pecado y del abuso, aléjame del pecado y del abuso, y que las ganancias de mi empresa, y que las ganancias de mi empresa, las comparta con Suso, le pueda ayudar a miles de personas que lo necesitan en Colombia. ¡Ya, bravo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jale, hombre! Lo masismo. Amiga, nosotros tenemos una aplicación que le ponemos la foto del Fasmoso, le ponemos las queratinas tuyas, ¿cierto? Y él saca cómo quedan. Ok. Te voy a mostrar. Sí. Mira, vea el primero, el que usted manejó, su influencer, su influencer, el doctor, el doctor Álvaro Uribe, un saludo. y mira cómo lo mira Duque, como lo mira Duque. Vea, cuadrado, cuadrado, quedó con las queratinas, de hecho, quedó redondo, ya no está cuadrado y no quedó redondo con las queratinas. ¿Cierto? Vea, vea, Petro con las... Vea, ahí quedó cuando le dijeron que usted ya no iba a llegar porque había mucho tráfico. Se descoloró el pelo. Y yo, así es la mirada de Petro. Vea, el doctor Alejandro Gaviria, candidato a la presidencia, mire, la elegancia y quedó súper bien. Licita, quedó bien, sella y tajas punticas, mire, quedó brillante, brillante. Una universidad en los Andes, ¡ay, guau! Y tenemos la reina Isabel. La reina Isabel, mire, con eso se quitó 20 años de encima la reina Isabel, te digo, mire, las queratinas hacen magia, hacen milagros. ¿Sí? ¿Qué? Hay gente que te ha hecho el milagro, me cuadraste la vida, amiga. Amiga, me asustaste la tuestima, yo estaba cansada de usar plancha y tú llegaste con tu maravilloso producto y me cambiaste la vida. Yo, dale, linda, síguelo comprando, queridita. Vea, Fajardo, el doctor le dio Fajardo. Hombre, ahí está el, ¿él no te ha invitado a hablar con él? No, nada. ¿Él no te ha invitado Fajardo, estás atrás, hay que invitarla para Colombia, hermano? Petri Uribe, ya le invito. Y el pibe, el pibe va usando las gelatinas, así quedaría un aplauso. Desusos Show, eso. Estamos en Desusos Show con Epa. En Desusos Show. Y sí, señores, ahora corazón, le tengo a usted su éxito. Hicimos una canción aquí, vamos a hacer una canción que es guaracha, de esas modernas. Suéltala, DJ. Entonces vamos a hacerla entre los dos. Dale, amiga. Vamos a ponernos esta vaina que es como el piloto de helicóptero. Listo. Así que vamos a guarachar. Como gritan en las peleas de mujeres, suéltala. Eso. Dale, amiga, dale. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Epa! 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 ¡Ay! Si eres peinada por la enemiga, lleve, lleve las gelatinas, lleve las gelatinas, las más divinas y que Dios la bendiga. ¡Y muah! Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. ¡Y muah! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Lleve, lleve, lleve! ¡Lleve, linda! Necesito gente que baile aquí para que eso se ha animado. Venga y vengan, venga. Háganse allá, háganse allá porque esto va a la fiesta. Allá montadas, allá en el... Eso, para que se vea. Claro, cuenta que esa es una rumba, la de parrumba. ¿Listo? A ver, bolense esas gelatinas, bolense esas gelatinas. Y ahora sí, ahora sí. Suéltala. Lleve, lleve las gelatinas, las más divinas. Muah, 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 muah. Lleve las amigas las gelatinas, lleve, lleve las gelatinas. Gelatina para la vecina, gelatina para las envidiosas, gelatina para peli malditas. Lleve, 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 lleve las gelatinas. A ver, yo la cuente. A ver, yo la cuente. Lleve, lleve, lleve las gelatinas. Lleve las gelatinas. Si te quieres ver bonita y no verte como una maldita, lleve las gelatinas. Lleve las gelatinas. Pa' que no seas peli gallina Lleve, 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 lleve Lleve las queratinas Muah, 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 muah Pero espera, gala, muah, muah, muah Muah, muah, muah Muah, muah, muah Lleve las queratinas, lleve, lleve Ay, 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 ay Linda Divina, suéltelo A ver Eva 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 Lleve, lleve Lleve las queratinas Lleve las queratinas Muah, 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 muah Lleve las queratinas Muah, 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 muah Mira, pues ¿Cómo es la otra frase tuya? Ningún, ningún Pleque, pleque Pleque, pleque, pleque Ay, 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 ay Rico, 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 rico Ay, linda, muah Me encanta, me encanta Muah, muah Muah, muah, muah Lleve las, lléve las, lléve las Muchas gracias a los bailarines Muchas gracias ¡Hombre! Epacolosvia Polémica Sí A alguna gente le gusta A otra no le gusta Pero así hay que reconocer algo Es auténtica Trabajadora Tiene una empresa Y da mucho empleo Y es una mujer que hoy está alegre Vive su vida con su pareja, su familia Y trata de salir adelante Así que eso es lo importante Muchas gracias Muchas gracias, corazón Epacolosvia La pasé súper bien Esta es la idea Además Es de las pocas personas que conozco Que le ha dado órdenes a Uribe Epacolosvia 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 Susa 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 Susa